Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero que veamos uno de los mejores audios para vídeos cortos o para TikToks porque la verdad es que con la inteligencia artificial estamos avanzando muchísimo en este campo y han salido un montón de softwares que te ayudan a mejorar tus vídeos, tus TikToks, tus Instagrams, lo que sea, con audios automáticos y muy, pero que muy humanos. Vamos a ver este que ha salido y que a mí me gusta muchísimo porque la verdad está bastante bien. Te voy a mostrar más adelante un trocito para que veas lo bien que suena. Y lo mejor de todo es que te va a salir gratis. Quédate hasta el final para que veas cómo es que te puede salir gratis. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar, y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Te estoy hablando de Voice GPTA, que es audios automáticos que han salido. Son de gran calidad, tal como te lo pone aquí, de gran calidad. La verdad es que está súper, súper bien para hacer vídeos cortitos. Fue un Dino of the Day en Warrior Plus, es decir, ha sido un producto súper, súper bueno. Es nuevecito, ha salido hace unos días. Fíjate lo que te dan. Impulsado por ChartGPT4 y es una plataforma basada en la nube. Tú no tienes que instalar absolutamente nada. Te genera contenido, contenido humano y con emociones, basado en el voiceover. En fin, tienes un montón de cosas. 300 voces para elegir, 100 lenguajes para elegir. Además tienes un millón de artículos con licencias de PDR completos. Puedes crear cartas de venta ilimitadas, sales copies, bla, bla, bla. Una serie de cosas, ¿no? Y vamos a ver los precios porque no es tan sencillo como lo ponen. Paso uno, te logueas en tu área de miembros. Entras en Keyword y dejas que la tecnología haga su trabajo. Y aquí viene para quien está pensado, una serie de cosas. Ya sabes que estas cartas de venta son muy emocionales también. Pero en este caso yo creo que lo justifica. Está bastante, bastante bien. Se han vendido un montón de software. Seguramente ahora que te ponga un trocito vas a escuchar claramente lo que yo te digo. Mira, este por ejemplo es Jane, female. Y te puede tener todo este tipo de emociones. Enfadada, alegre, emocionada, amigable, esperanzada, triste, gritando, aterrorizada, nada amigable, susurros o normal. Y lo mismo para Jason, por ejemplo, chico y chica. La verdad es que sí. Sí que lo han conseguido. Yo estoy súper, súper contenta. Este es el creador del software. Estos son algunos de los precios que llevaban, llevaban en tiempo pasado. Ahora se han bajado un poco, pero siguen siendo bastante buenos. Y aquí está el VoiceGPT ahí. Genial. Vamos a ver. Este es el demo, pero no vas a oír nada. Y se trata de oír. Así que cuando entremos te lo voy a mostrar. De entrada, de entrada, es bastante baratito. Creo que estaba 17 dólares o algo así. Me voy a ir hasta abajo al precio. Sí, 17 dólares. Luego te ponen a Marf, Audible, Jasper y PaperType. Que son los competidores. Y fíjate lo que te cobran. Este es 17 en one time. Ojo porque tiene restricciones la versión front end. La versión inicial tiene restricciones. Así que no te dejes llevar por esto. Porque ahora veremos el embudo completo. Y verás que no es tan bonito como lo pintan. Luego vienen los bonos, pero la verdad no son buenos. Ahí lo dejamos. Y el embudo completo es que el front end te cuesta 17 dólares. Incluso con el descuento te salió a 14 dólares. Que está muy muy bien. Pero tiene limitaciones. Creo que está limitado a dos minutos. Y no sé cuántos por día. Es decir, está muy limitado. Luego viene el otro uno. Que aquí sí es el limitado. Que está súper genial. Pero ya te cuesta 37 dólares más. Entonces 37 más 17. Porque sin este no compras este. Pues ya se me va a 50 dólares. Y luego esta, si tú quieres la reseller. Son 67 dólares. Yo tengo la versión reseller. Porque si no, no se la puedo dar gratis a mi lista privada. Así que ya lo he dicho. Mi lista privada lo tiene absolutamente gratis. Porque yo he comprado la versión de reseller. Y también he comprado la versión Diamond. La Platinum. El iStock. En GPT. I Audio. Y el White Label. Yo lo he comprado todo. Porque me gusta tener los embudos completitos. Mi lista privada va a tener la Frontend. La versión ilimitada. Y la versión Diamante. Las demás no. Porque no me las pueden dejar vender con los resellers. Así que todo esto lo van a tener absolutamente gratis. Se van a ahorrar 17 más 37 más 37. Y vamos a verla por dentro. Vamos a quitarnos ya el suspenso. Y vamos a verla por dentro. Esto es Voice GPT-AI. Viene el contenido de iWriter. Ojo con esto. Porque en la versión FE. Esto no te lo dan. Está el iContent Writer. Aquí lo vas a generar. ¿Ves? Tú pones ahí el nombre del producto. El producto o servicio. Y el tono en el que lo quieres hacer. Amigable. Lujoso. Relajado. Profesional. Intenso. O bold. Es un poco vulgar. Aventurero. Y aquí tú puedes elegir el tono con lo que tú lo vas a generar. El texto. Haces el texto. Yo ya tengo uno de prueba. Que es este que puse ahí. ¿Ves? GDR a lo mejor para ganar dinero. Le voy a dar clic aquí. Y es esto. Ganar dinero rápido nunca fue tan fácil. Como con métodos GDR. Estamos orgullosos de presentar 10 métodos. Esto es cuando lancé mis métodos GDR. Bueno. Ahí está. Luego viene el texto speech. Cuando le des clic a generar. Sé paciente. Porque tiene que cargar un montón de voces. ¿Ves? Aquí están. Tú puedes elegir el idioma que tú quieras. ¿Ves? El idioma. Tiene todos los idiomas. Todos. Todos. En inglés tiene un montón. Inglés. De India. De Irlanda. Kenia. Nueva Zelanda. Nigeria. Filipinas. Y tiene más por ahí. Y luego el español también lo tiene con una buena riqueza. Español. De Argentina. De Bolivia. De Chile. Colombia. Costa Rica. Cuba. Porque tiene los acentos. Y al tener los acentos. Pues es más fácil construir audios en tu propio idioma. Y con tu propio acento. De El Salvador. De Guinea. Guatemala. Honduras. México. Paraguay. Perú. Español. España. Que es el que yo uso. De Estados Unidos. Fíjate. Uruguay. Venezuela. Tiene muchos acentos también. Y eso está súper genial. Yo tengo ya mi listita. Que hice esta. No lo podemos oír aquí. Tengo forzosamente que descargarla. Así que la descargale. Para que tú la escuches. Es esta. Y le voy a poner el audio. Para que tú lo puedas escuchar. Un momentín. Te voy a dejar unos cuantos segunditos. Ganar dinero rápido. Nunca fue tan fácil. Como con métodos GDR. Estamos orgullosos. De presentar 10 de los mejores sistemas que hay para generar ingresos rápidos y eficaces. Implementa. Prueba y genera con nuestros sistemas GDR. Y conviértete en un experto en ganar dinero. Suena humano. Absolutamente humano. Eso me ha gustado muchísimo. De VoiceGPT. Luego tú tienes audio books. Puedes generarlos. Y también te dice en qué idioma. Y tú aquí ya le pones el texto que tú quieras generar. Y lo pones. Hay un montón de idiomas. Vienen las listas. Yo no tengo ninguna. Vienen los artículos. Y viene la versión de agencia. Yo tengo ambas cosas. Porque compré el embudo completo. Y a mi lista. Bueno. Pues tendrán muchas de las cositas que estoy presentando aquí. Como ves es sencillo. Vamos a ver una rapidita. Por ejemplo. Vamos a ver el nombre del producto que sea. Audios para Shorts o TikTok. Por ejemplo. Y aquí describes lo que quieras. Audios para tus videos. Cortos. Con inteligencia. Artificial. Y luego vamos a poner el tono. Vamos a poner un tono que sea relajado. Y le vamos a dar a generar. Y te va a generar el texto. Luego este texto. Y yo me lo voy a trasladar aquí. ¿Ves? Ya lo tenemos aquí. Lo puedes editar. Lo puedes copiar. O lo puedes mandar a basurita. Yo lo voy a copiar rápidamente. Simplemente para que veamos. Cómo generamos esto. Y lo voy a generar. ¿Quieres darle un choque especial a tus videos cortos? Voy a ponerle unos enteres. Para que haga las pausas. Tú también hazlo. Porque si no. Se irá todo de corrido. Y aquí voy a escoger un idioma español. Al tercer español. Si yo le pongo SP. Mira. Me pone también en catalán. En gallego. En Argentina. Bolivia. Chile. Colombia. Costa Rica. Vamos a poner este. Que es el primero. Y yo tengo dos opciones. En hombre y mujer. Y además. Dice que es emocional. Emocional. Pues vamos a poner a Catalina. Porque yo soy chica. Y le voy a dar a generar. Sin más. Ah. Súper bonita. La voy a descargar. Y aquí lo vas a escuchar. ¿Quieres darle un toque especial a tus videos cortos? Hazlo con audios para shorts o TikTok. Genera audios con inteligencia artificial para tus videos cortos. Y destaca entre la multitud. Hace la pausa. Crea audios únicos para tus videos cortos de una manera. Como ves es muy sencillito. Luego tú. Si quieres. Puedes hacer con estos audios. Metes. Los metes a CapCut. Los metes a Gantisha. Los metes donde tú quieras. Y ya tienes creado un short. Y lo puedes subir. O un TikTok. Y lo puedes subir. La verdad. Yo estoy muy contenta con este software. Y me alegra mucho dar solo a mi lista privada gratis. Así que lista privada. Ya lo sabéis. Aquí abajo vais a tener el enlace. Para que vayáis directos a este Voice GPT. Vais a tener el frontend. El ilimitado. Y el diamond. Para que podáis trabajar con tranquilidad y a gusto. Con vuestros videos cortos. Y si no estás en mi lista. Hombre. Es momento de que te apuntes. Porque ya has visto que te puedes ahorrar muchísimo dinero. En software. Sumamente útil. Para todos tus proyectos. Y no te va a costar más que un pequeñito fee. De entrada. Y luego una membresía mensual. Que realmente es bajísima. Bajísima. Aprovecha. Porque muy pronto vamos a tener un incremento. En esta lista. Porque los materiales son bastante, bastante buenos. Bueno, marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. Del mejor audio para tus videos o TikToks. En automático. Gratis. Si estás en mi lista privada. Es absolutamente humano. Así que atento. Porque no te van a banear. Si lo usas como debe de ser. Te aseguro que no te van a banear. Porque yo lo estoy haciendo. Y no me han baneado todavía. En ninguna red social. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Aquí abajo en la descripción. Te voy a dejar el enlace a la lista privada. Y si quieres comprar este software. A un precio súper, súper bueno. También te voy a dejar aquí abajo el enlace. Para que puedas conseguir a un precio increíblemente bajo. Marketer. Un abrazo muy fuerte. Lo dejamos hasta aquí. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.